¿Qué es el propósito? El chiste no es que el año sea feliz y que el año todo vaya bien, porque sabemos, y hay que ser honestos, que van a haber problemas, que va a haber circunstancias que sortear, experiencias por vivir. Entonces, no feliz año, feliz tú en el año, a pesar de lo que te pase. Y esa debe de ser la primera resolución. Casi nadie incluye en sus propósitos ser feliz. Primera, porque no lo considera posible, no se lo cree. Y si tú no crees algo, ¿cómo vas a trabajar en función a eso? A propósito de nuevo, ser feliz. Me gusta como propósito número uno. Pero hasta arriba, hasta arriba debe de ser el primero. Muchos están reciclando propósitos, claro. O sea, vienen arrastrándolos del 2000. Y quiero bajar de peso, que están entre los más comunes. Quiero dejar de fumar, hacer ejercicio. Sí, sí, sí. Pero la frustración que te da, el copiar la página que tenías del cuaderno del año anterior, el copiarla este, es muy grande. Empiezas a no creer en sí. Pero sin embargo también leí, Gaby, que hay gente que sí sucede, que es medio común también, que a lo mejor ese año no lo cumpliste, o te tomó un año más, pero sí acabas cumpliéndolo. O sea, no quiere decir que abortes la misión, ¿no? No, pero ¿qué hiciste? Requiere de un análisis. ¿Qué te faltó hacer el año pasado? Para concretarlo. Y mientras tú sigas culpando las circunstancias, no, es que tuve mucho trabajo, es que fue un mal año para el país, es que a todo mundo le fue mal. Este tipo de generalidades, que son pretextos, nunca te va a llevar a un análisis verdadero de a ti que te faltó. Y pienso en un ejemplo, Clau, que me gusta mucho. Si tú tomas una lupa, un rayito de sol y una hoja de papel, y lo pones y ahí está pasando el rayo y el papel, y me dices, Gaby, no pasa nada, ya me quedé un ratito y no pasa nada. Te desesperas y te vas. Si te quedas el tiempo suficiente, ese papel se va a incendiar. Pero necesitas perseverancia. Necesitas hacer uso de muchos valores. La persistencia, la perseverancia, ver como el panorama grande, ¿qué hay atrás? Tenemos metas muy cortas. Quiero bajar de peso para caber en este vestido para esta fiesta. No, quiero bajar de peso para tener un peso saludable. Quiero hacer ejercicio para conservar mi movilidad a los 80. Tengo que tener metas así, que incluyan como la generalidad de mi vida. Un gran motivo. Y entonces me es mucho más difícil romperlo, si no es tan superficial. Ahora, también le diría por ahí que hay gente que lo que hace es contárselo a los demás para sentirse más presionado. Y yo lo analizaba, y yo siento que no. Fíjate, yo digo que es con uno, pues ¿para qué le voy a andar contando a todo el mundo? Y además luego te enojas, porque los demás sí te lo van a decir. Pues no que estabas a dieta, y ahí te veo como y come. Pues no que ya no fumaba, pues no que quién sabe qué, ¿no? Y más te enojas y más va en deterioro de tu autoestima. Y se vuelve un círculo vicioso. Entonces yo quisiera que tu teleauditorio este año de verdad se propusiera que va a ser un año diferente. Que va a lograr lo que ha venido acumulando y cosas nuevas, como esto que te digo. Creer en su felicidad. Creer que es posible. Cuando yo creo que algo es posible, mi pensamiento es tan fuerte que lo va a materializar. Pero si en el fondo creo que no es posible, vale la pena, claro, un paréntesis, que es la felicidad. La felicidad no es un estado permanente de contento y alegría 24 por 7. La felicidad es una actitud ante la vida. Es un contento aquí en el alma, una tranquilidad, la paz por momentos y la satisfacción del deber cumplido. Pero ya llegó el momento de creer en esta felicidad, de concretarlo, de analizar bien los propósitos y ser específico. Es decir, quiero esto, ¿cómo lo voy a lograr y cuándo lo voy a lograr? Porque si no parece una carta a Santa Claus. Ahora, pero dime, ¿sería conveniente a lo mejor poner metas un poquito cortas en el sentido de que, no por minimizarlos, sino porque una gente que por ejemplo en su vida ha hecho ejercicio, por más que diga, digo, no, ya voy a hacer ejercicio y ver diario dos horas, pues no es cierto, ¿para qué decimos mentiras? Por lo menos voy a hacer de cardiovascular 30 minutos, bueno, eso me parece más viable, ¿no? Eso es a lo que me refiero con ser específico. Los que nunca han hecho ejercicio y su propósito del 2015 es correr un maratón. Sí, claro. No, espérame, o viajar por el mundo entero. Pon un lugar específico al que quieres ir. Conocer en Oaxaca o yo qué sé. ¿Cómo lo vas a hacer? Sí, claro. ¿Qué plan tienes para ir ahorrando, para juntar ese dinero, para darte el espacio en la agenda y cuándo? Si no le ponemos una fecha y nos comprometemos con esto, nada de que los propósitos se los coman en la uva y luego qué constancia dejas. Escríbanlo y fírmenlo, que tú firmes lo que te compromete con lo que dices. Entonces, fírmalo y déjalo en un lugar visible donde te esté recordando. ¿Qué hay para enero? Son 12 uvas las que te comes. Entonces, un propósito en enero tiene que empezar a verse ya tangible. No dejes todos para noviembre o diciembre, porque así es el mexicano también. Claro. Quiero bajar 10 kilos este año. Todavía estamos a junio. Todavía tengo tiempo. Y en noviembre ya estás. Y en diciembre te quieres ahorcar, porque claro que ya no lo vas a cumplir. Ahora, y para los que les he dado para abajo, porque empezaron con el día derecho el primero de enero y quisieron ponerse un propósito, que luego suena familiar para uno mismo, ¿verdad? Y no te ha salido como tú querías. ¿Qué les dirías? Porque al final hay que retomar y retomar y retomar, ¿no? Que no posterguemos. Hay una situación que se llama procrastinar y que somos muy adictos a ella. El lunes empiezo la dieta. Mira, ya estamos a finales. Mejor el mes que entra. Después de mi cumpleo. Después de mi cumpleo. Siempre va a haber un evento. Sí, sí, sí. Siempre va a haber. O un problema, una preocupación. Claro. Y dices, el primero de enero, no. Claro, porque ahí te faltaba todavía la rosca y te faltan los tamales. Y siempre tenemos un evento, una fecha en el calendario, por supuesto, de nuestra cultura, acompañada de alimento, acompañada de desorden. Nos agarró a lo mejor mucha fiesta, salir, mucho caos. Las noticias no han parado y mejor que nadie lo sabes tú, cómo está nuestro país, muy convulso. Entonces, tal vez estamos desorganizados. Bueno, mañana es una nueva oportunidad. La vida siempre es una página en blanco que te da la oportunidad. O sea, aquí aplicaría el nunca estar. Nunca. O sea, no tiene que ser exacto el primero de enero. Ahorita estamos a 20 y no sé qué y entonces ese día está bien para empezar. O sea, es hoy. Es súper bien. Es súper bien. El día que yo decido empezar, ese día con todo y no pensar, ay, es que ya se me pasó este tiempo. No, me queda mucho por delante. Pero tengo que empezar ahorita, un paso, un paso, todos los días. Como la hormiguita que va juntando comida para el invierno. Y entonces lo va haciendo en todas las estaciones, pero constante, constante. Y revisen, revisen realmente qué quieren y sean congruentes con lo que quieren. Porque a veces pedimos algo rogándole a Dios no encontrarlo. Este año quiero una pareja, pero no he dejado de pensar en mi pareja anterior. Pero sigo enganchada. Pero me sigo metiendo a su Facebook para ver qué hace. El mensaje que yo mando al universo es que el lugar de mi pareja está ocupado. Tiene nombre y apellido. Entonces, la vida no me va a mandar una nueva pareja si yo sigo enganchada acá. Sé congruente. Quieres una nueva pareja, entonces cierra el pasado. Por eso estás hablando con una tanatóloga. Porque los propósitos tienen que ver con haber cerrado el ciclo anterior para poder abrir otro. Y en todos sentidos. Claro. Si no te quedas todo abierto a esto, abres nuevas cosas. Tú piensa, Claudia, que cuando vas a arreglar tu clóset, no agarras, abres el clóset y sacas todo. A ver, todo, sácame todos los cajones, todo encima de la cama, empecemos. Qué caos. Es cajoncito por cajoncito. Un cajón, a ver, mis collarcitos, ahora acomodo mis mascadas, ahí voy. Y así logro el orden. No todo de golpe. Entonces, vamos cerrando, revisando qué duelos de verdad todavía vengo arrastrando. Ya empiezo nuevos proyectos. Pero como tal, casi, casi, no publicándolos a todo mundo, pero sí eligiendo un compañero de camino, un coach de vida, que vaya monitoreando y diciéndote, a ver, cómo vas. Tú me pediste que yo estuviera pendiente de esto. Se te está atorando. Vas bien. Qué obstáculos te has encontrado en el camino y qué podemos hacer con ellos. Un plan concreto. Y entre uno de esos propósitos, por eso dije, era, por ejemplo, hablarle por lo menos en la semana a un solo amigo. Porque se te pasa la vida y de repente ni siquiera le has hablado a tus amigos, ¿no? Entonces, cosas a lo mejor no tan así, tan tangibles, pues, de la vida. Sí, analiza las ocho áreas que tiene tu vida. Y tú tienes que ver, a ver, ¿dónde está mi área de oportunidad? En lo espiritual, en lo laboral, en lo social, en lo familiar, en lo sexual. ¿Dónde no estoy dando todo el rendimiento? Tengo una vida desequilibrada y ahí es donde tengo que hacer el propósito. Pero me encanta cómo te lo propusiste. No dijiste, voy a reactivar mi vida social, ahora voy a ver a todos mis amigos, cada semana voy a comer con ellos. Porque no es real. Un objetivo concreto y lo vamos cumpliendo.